Amigos, buenas tardes. Soy Sara Daniela del programa Estrellas Tropicana y Producciones El Viajero. Estamos aquí en los 692 años de la gran Tenochtitlán. Con la señora, ¿su nombre? Grindel y Hernández Hernández. Grindelda. ¿Qué es para usted el sacahüil? ¿Qué significa en primer lugar sacahüil? Mira, el sacahüil es un tamal grande, horneado, rellenado de pierna de puerco y lleva pechuga de pollo. Y la cosemos al horno. Un horno está hecho con piedras y barro. A la leña la cosemos. ¿Tipo barbacoa? Sí, así se cosa. ¿Qué más tiene usted aquí? ¿Qué antojitos? Las empanadas que están hechas de frijol molido con cilantro, con toque de cilantro. El otro también es con hierbabuena. Tenemos frijoles enteros tiernos de temporada. Y tenemos los bocolitos, que también es como un tamal. Lleva frijol tierno y al vapor. ¿Viene siendo un tamalito de frijol? Un tamalito de frijol. Ok. ¿Qué más tiene? Aparte de su sacahüil, que vean el tamaño de este tamalito. ¿Como para cuántas gentes es esto? Que son como para unos 100 gentes. Si no, es que un poquito más, porque sí está muy... y luego como está cocidito, así, en horno de piedra. ¿De los que están enterrados o al exterior? Encima de la tierra. ¿Qué más? ¿Sus bebidas? Mis bebidas es de tamarindo, lo que hay de jamaica, de pura fruta. ¿Qué les quiere decir ustedes a la audiencia? ¿Que vengan a probar el sacahüil? Claro, que vengan a probar el sacahüil. Está muy rico y los invitamos aquí, los esperamos aquí, en Plaza Santo Domingo. Vénganse acá, los esperamos en la Plaza de Santo Domingo a celebrar los 692 años de la Nueva Tenochtitlán. ¿Tu nombre? Miguel Ángel González Bautista. ¿Eres hijo de la señora, de la dueña del... y ahora sí que la que propicia el sacahüil? Sí. ¿Tú ayudas con eso? A veces, a veces. ¿Usted señor? Adolfo González Espinosa. Don Adolfo, ¿usted también ayuda a la elaboración del sacahüil? Sí. ¿En qué ayuda? ¿Cuál es su misión? Ah, pues envolverlo, por así meterlo al horno. ¿Preparar el horno? Prepararlo, todo. ¿Cómo se prepara el horno? Se prepara en primera, se prende el horno con leña, ya luego ya caliente, se mete el sacahüil, ya se queda toda la noche, ya el segundo día ya cualquier hora se puede sacar. Pero, por decir, ¿hacen un hoyo desde el procedimiento o ya tiene el horno ya hecho? Ya está hecho, de hecho es un horno, está hecho en bola de a base de pura piedra y ahí lo cocemos. Entonces, dice que dura aproximadamente, ¿cuántas horas? 12 horas o puede durar más, ahora sí, se mete el horno, ya pues a partir de 10 horas ya lo puede sacar. ¿Desde elaboración del maíz y todo? No, de elaboración del maíz, primero se pone el nescon, se lava lo que se hace, el nistamal, se lava y ya se muele lo que es el maíz, la salsa y de ahí ya se mueve lo que es la masa, la carne. ¿Y esto es hoja de plátano, penca de maguey o cómo se le llama? Es hoja de plátano. ¿Aproximadamente cuántas hojas de plátano? Es entre 32 hojas a 35 hojas, dependiendo también tu horno, cómo está de caliente, porque también si le echas menos se te puede quemar. Sí, pero ya tiene la medida exacta. O si no, también no se te puede coser. Ok, muchas gracias. Bueno, para ustedes Sara Daniela, en Estrellas Tropicana, perdón, y Producciones El Viajero. Gracias. Sí, que nos des un número. Si gustan pedidos para su banquete, pidan al número 5537752041. Nuevamente, pero más de... Es 5537752041. Ok, oiga, no es necesario que sea un sacahüil como tal, ¿pueden hacer pedidos por tamales? Claro, de hecho, también hacemos tamales de costilla, de puerco, puede ser de pollo. El sacahüil a partir de 30 personas en adelante, hasta lo que gusten de 200, 300 personas podemos hacerlos. Muy bien. ¿Algún número? Este, pues cuando gusten así un pedido, estamos en nuestro número de telefónico, es este, el 5537752041, el otro es 5523716876. Pues ya lo saben, amigos, hagan su pedido de sacahüil, pueden ser independientes, este, tamal independiente o desde 30 personas, como dice aquí el señor, en adelante, hasta 200 gentes. Nos vemos.